Queremos que nos llames las personas unidas. Y no por cualquier motivo. Verás, cuando las personas se unen, lo logramos todo. Si no lo crees, mira lo que pasó en Perú. Durante la pandemia del COVID-19, el programa de voluntariado del Producto Especial Bicentenario del Perú logró dar soporte emocional a más de 100.000 personas con discapacidad y adultos mayores. Ello a través de llamadas telefónicas que sumaron un total de 500.000 horas de atención. Esas 500.000 horas, a una sola persona le hubiera tomado más de 20.000 días sin parar ni dormir. Imposible. Esto tiene que ser un trabajo de personas unidas. Gracias al programa de voluntarios de Organización de Naciones Unidas, los voluntarios del Proyecto Especial Bicentenario han podido fortalecer sus capacidades de innovación y creatividad. Con esto, ratificamos la oportunidad de este Bicentenario de construir un país mejor. Porque el voluntariado refuerza la cohesión social y la confianza al promover la acción, ya sea individual o colectiva, conduciendo así al desarrollo sostenible de personas por personas. La unión de más de 7.000 voluntarios del Bicentenario ha permitido brindar soporte emocional a gran parte de la población en situación más vulnerable del país. Y esto es uno de los grandes resultados de las Personas Unidas. Prueba de que en la unión nadie se queda atrás. Voluntario solo. Voluntad a tu disposición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Carmen Ramírez. Les doy la bienvenida como parte del programa de voluntarios de las Naciones Unidas, la Oficina Regional para América Latina y Caribe. Estoy muy contenta porque el día de hoy es la quinta emisión de este, su único programa que les contagia voluntad. Para recuperarnos de los efectos de la pandemia, el mundo necesita personas unidas y más unidas que nunca. Por ello, el día de hoy relanzamos la campaña Personas Unidas. Esta campaña de comunicación lo que busca es generar un llamado a la unión entre personas, pero también entre las personas y sus gobiernos. Durante la pandemia nos hemos dado cuenta que la región sufre de otra pandemia, la pandemia de la desigualdad. Nos hemos dado cuenta también con los efectos de la pandemia que son los grupos históricamente excluidos, como por ejemplo, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, las personas migrantes y refugiadas, entre otros grupos, son las personas que han sufrido más los efectos de la pandemia. Por eso, lo que busca la campaña Personas Unidas es visibilizar y reconocer el valor del voluntariado como ese medio poderoso para unir a más personas. Y no solamente la unión entre personas, sino también la unión entre las personas y sus gobiernos para así implementar planes de respuesta y recuperación a la pandemia que sean más justas, inclusivas y equitativas. Por eso, el día de hoy, les tengo el agrado de presentar a Zuli Rojas. Zuli Rojas está presentándose a continuación. También doy las gracias a Melky, que nos acompaña, como siempre, en la interpretación en lengua de señas. Zuli es voluntaria, ha sido voluntaria, perdón, ahora es parte de la red de alumnis, y ella ha sido voluntaria de Naciones Unidas en los años 2019 y 2020. Ella nos va a contar la experiencia de cómo, desde su asignación como voluntaria ONU, con otro equipo de voluntarios ONU, pudieron generar estas conexiones y estos puentes entre las personas con sus gobiernos. Sin más, Zuli, te quiero dar la bienvenida a esta, la quinta emisión del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Zuli? Hola, Carmen. Mucho gusto por haber sido invitada y como alumna de Voluntarios ONU. Excelente. Quisiera que me cuentes, Zuli, un poco de ti. O sea, cuéntanos quién eres como persona, como profesional, y también cómo diste con el programa Voluntarios ONU. ¿Cómo lo conociste? Sí, claro, Carmen. Yo me gradué de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Perú. Y luego de ello, trabajé cerca poco más de un año para un ente del gobierno en Perú. Y luego decidí retarme un poquito más y fue por eso que decidí hacer una maestría fuera del país. Y decidí hacer la maestría en Francia, en Relaciones Interculturales y Cooperación Internacional. Y fue durante esta maestría que una de las profesoras nos comentó su experiencia como voluntaria internacional en Naciones Unidas, en Centroamérica. Y me motivó tanto que decidí registrarme dentro de la plataforma para ser voluntaria. Sin embargo, no cumplía con los requisitos que se necesitaba para ser especialista. Por lo que lo dejé en stand-by por un momento. Así que me decidí a seguir trabajando relacionado a la cooperación internacional y las relaciones. Y luego de ello, cuando me di cuenta que ya cumplía con los requisitos para hacer, volví nuevamente a la plataforma y busqué una oportunidad que se asemeje a mí. Y fue ahí que encontré la oportunidad para ser voluntaria de Naciones Unidas como especialista para el proyecto de Lima 2019. Que fue en el 2018 y fue mi primera misión como voluntaria de Naciones Unidas. Excelente, Zuli. Bueno, felicitaciones por la perseverancia porque sabemos que llegar a obtener un puesto como voluntaria ONU es un camino largo y que requiere de mucho esfuerzo. Así que felicitaciones por eso y por buscar lograr todos los requisitos para por fin postular a las oportunidades. Sabemos que tú has formado parte de distintas iniciativas lideradas por gobiernos. No solo en tu país, porque eres peruana, sino también en el extranjero. ¿Nos puedes contar un poco más de qué va estas iniciativas y qué lograron? Sí, claro. Como les comentaba antes, mi primera misión fue como voluntaria especialista en Lima 2019 para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se desarrollaron en Lima en el año 2019. Éramos un equipo de voluntarios ONU que ejecutábamos la metodología de voluntariado masivo de voluntarios ONU, la cual consiste en gestionar voluntarios a través de un voluntariado de Naciones Unidas. Es como una especie de pirámide en la cual un grupo reducido de voluntarios especialistas gestiona el voluntariado, los forma, los selecciona a un grupo mayor. Y en caso se necesite llegar a muchísimos más voluntarios, también se cuenta con un grupo de voluntarios líderes o también formadores, que son voluntarios con competencias validadas en liderazgo, en comunicación y gestión de personas. Esa fue mi primera misión como voluntaria ONU. Luego se presentó la oportunidad de ser voluntaria ONU internacionalmente para utilizar esta misma metodología, pero para la COP25 que se iba a realizar en Santiago en el 2019. Entonces, fuimos allá dos especialistas, ejecutamos esta acción de la mano con el gobierno chileno a través del Instituto de la Juventud. Sin embargo, por la situación en Chile no se llegó a realizar. Avanzamos mucho el proyecto, pero no se llegó a ejecutar y fuimos trasladados a Madrid, donde sí se llegó a ejecutar finalmente la COP25, y estuvimos de la mano con el Ministerio de Transición Ecológica por parte del gobierno español. Luego de ello, se presentó la oportunidad de ser parte del equipo de voluntariado del proyecto especial Bicentenario, que es un proyecto del gobierno el cual conmemora los 200 años de independencia. Excelente, Zuli. A ver, entonces, vamos con calma para que nos expliques bien cómo así tú has podido, bueno, tú con un equipo de voluntarios ONU, has podido encontrar en el voluntariado este elemento transversal para potenciar acciones de gobierno o campañas específicas, ¿no? Vemos que son dos temas totalmente diferentes. Nos hablas de los Juegos Panamericanos, Lima 2019, o sea, un tema de deporte para el desarrollo, pero también nos hablaste de cómo incorporar un voluntariado en la cumbre de cambio climático, que es otro tema, y ahora junto con el gobierno peruano, temas de valores ciudadanos y, digamos, la celebración por el Bicentenario. Entonces, quisiera que expliques bien cuál es ese hilo conductor entre las tres iniciativas y cuál es la propuesta del grupo de voluntarios ONU para estas acciones en específica liderada por los gobiernos. El hilo conductor es la gestión de voluntarios para proyectos del gobierno por medio de voluntarios ONU, por medio de especialistas o expertos de voluntarios ONU, para reafirmar, consolidar una política pública en el caso de Lima 2019. fue un evento que a través del voluntariado se los formó en la Agenda 2030 y también en Deporte para el Desarrollo para dar soporte al evento que se realizó en el 2019. Y no solamente sobre eso, sino para amplificar el comunicado o el mensaje del tema de deporte que muchos nosotros desconocíamos, por ejemplo, con el tema de los Juegos para Panamericanos. En el caso de la Cumbre del Cambio Climático, la COP25, fue también una movilización de voluntarios a gran escala. Se formaron cerca de 8.000 voluntarios en Santiago para el evento, que también se realizó a través de un equipo de voluntariado formadores que fueron quienes ejecutaron los talleres y las capacitaciones. Y en el caso del proyecto especial bicentenario que se realizaba en Perú, que bueno, sigue ejecutándose hasta ahora, fueron para una movilización de emergencia, dado que tuvimos que reacomodarnos, actualizarlos y ser bastante flexibles porque el programa inicialmente estaba diseñado en inicios del 2020 cuando no sabíamos que había pandemia, en la cual se tuvo que adaptar y adecuar para la nueva normalidad en la cual movimos voluntarios, en la cual se movilizaron y se formaron voluntarios en línea. Ok, Suli, a ver, nos detenemos un momento en esto de voluntariado masivo, o sea, ¿a qué te refieres con voluntariado masivo y cómo las personas, o sea, la ciudadanía engancha con estas actividades o propuestas de gobierno? Me gustaría que puedas explicar un poquito más a qué te refieres con la metodología de movilización de voluntarios. La metodología es hacer voluntariado a través de un equipo de voluntarios o especialistas que se capacitan y forman a los voluntarios en objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 y también relacionada al evento o al proyecto a lo cual está apoyando. En el caso de Lima fue Deporte para el Desarrollo, en el caso de la COVID-25 fue en temas de sostenibilidad y ahora con el proyecto especial bicentenario están relacionados a los valores del proyecto y también a los ejes que se están desarrollando. A través de voluntariado masivo se refiere a una gran cantidad de voluntarios para realizar una determinada acción, para amplificar las acciones que se tienen programadas. Excelente, entonces entiendo que hay un equipo de voluntarios ONU que además se sostiene de otros voluntarios para llegar a esa gran movilización de personas que sumen y que contribuyan a las acciones lideradas por el gobierno, acciones como muy interesantes y de distintas temáticas del desarrollo sostenible. Cuéntame ahora concretamente del proyecto especial bicentenario. Nosotros tenemos conocimiento que el gobierno peruano pudo coordinar a un grupo grande que le llamaron los voluntarios y voluntarias del bicentenario para apoyar o para aplicar esa misma metodología que ya traían en un contexto en concreto, que es un contexto además que nadie lo pensaba y nadie lo esperaba, que es una pandemia. Entonces me gustaría que expliques primero de qué se trató, qué es lo que hicieron como parte del equipo del proyecto especial bicentenario para responder a la pandemia del COVID-19. Sí, justo con el tema de la pandemia, como había dicho antes, se había ideado un proyecto, un programa de voluntariado que tuvo que adaptarse a la nueva normalidad y justo en ese proceso de adaptación y de certidumbre porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia, fue que surgió la oportunidad de brindar apoyo al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo del gobierno peruano, en el cual se trataba de llegar a la población vulnerable en la pandemia que eran adultos mayores, eran personas con discapacidad y también aquellas personas con enfermedades crónicas. A través del voluntariado se realizó un monitoreo masivo de toda esta población en diferentes etapas, en diferentes fechas y se llegó acerca, en total, con esta iniciativa y otras adicionales, acerca de 250.000 beneficiarios. En esta iniciativa duró cerca de dos, tres meses y gracias a ello muchos otros entes del Estado y ministerios también decidieron confiar en el programa, se ha trabajado de la mano con el Ministerio de Economía de Perú, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Defensa. A través de los voluntarios es que se ha llegado a amplificar la acción de esta y tener de la mano a la población y también con el voluntariado, con la ciudadanía. Me gustaría que nos expliques cuáles fueron los retos porque dada la pandemia todo tuvo que convertirse a la virtualidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Estaban además en contexto, bueno, estamos experimentando un contexto difícil, una crisis y entonces, ¿cómo hicieron para, digamos, a través de la experiencia y toda la metodología que ya se tenía, cómo reinventarse y cómo adaptarse a una situación tan compleja como la de la pandemia? Los retos mayores que tuvimos como equipo, primero fue dentro del propio equipo para adaptarnos de la manera personal y también las dinámicas y comunicación dentro del propio, ¿no? Creamos nuestras propias herramientas de comunicación que eran muy importantes para ejecutar cualquier acción y el segundo reto fue transformar toda la parte metodológica de la formación de voluntarios, ¿no? Entonces, muchos de nosotros éramos especialistas en formación pero no conocíamos todas las herramientas en línea porque no estaba planificado inicialmente, entonces hubo un proceso de aprendizaje súper rápido entre nosotros, investigábamos, enseñábamos el uno al otro en equipo y luego también fue el tema de la creación de herramientas para hacer un seguimiento apropiado de todas las secciones que realizábamos, ¿no? Y que sean gratuitas en línea que estábamos diseñando constantemente y siempre se encuentran oportunidades de mejora entonces cuando vimos que algo no necesariamente se adaptaba a lo que requeríamos entonces hacíamos una especie de feedback arreglábamos éramos flexibles con ello y lo mejorábamos y lo lanzábamos en una siguiente acción. Suli, me gustaría mucho que regresemos como aperturé la sesión hablando de esta campaña de personas unidas, ¿no? Y entonces lo que nosotros queremos posicionar es cómo el voluntariado puede unir a las personas con sus gobiernos. En ese sentido y escuchándote y viendo que este programa de voluntarios del Bicentenario pudo coordinar con distintos ministerios, ¿verdad? nos has hablado de que han coordinado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Inclusión Social, con el de Economía y Finanzas, o sea, veo que es bastante transversal y que de alguna manera han tenido que posicionarse frente a los ministerios para decir sí, aquí estamos con un cuerpo de voluntarios masivo dispuesto a colaborar con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa relación entre las personas y el gobierno en esta experiencia en concreto? ¿Y cómo llegaron a generar esta confianza? Sí, la confianza con el gobierno, con la población, sobre todo en poblaciones que son vulnerables que muchas veces han sido olvidadas, no es fácil de concretizarla. Los voluntarios cuando tuvieron el primer contacto con los beneficiarios nos comentaban que no tenían, que muchas veces no eran rechazados, pero no tenían mucha confianza cuando les decían que eran parte del gobierno, ¿no? Pero luego, a lo largo de todo el voluntariado, ese vínculo de confianza, esa conexión que existe se volvió, se creó, y ahora, inclusive se preguntó, ¿no?, a los beneficiarios y a los voluntarios si es que la visión que tenían acerca del Estado y también de un voluntariado manejado por el Estado había cambiado positivamente y efectivamente lo había cambiado y tenía más confianza no solamente la ciudadanía y acciones de voluntariado, sino en el propio gobierno y la iniciativa, ¿no?, y la iniciativa realizada inicialmente por los ministerios y, bueno, las políticas públicas a las cuales corresponden. Este es un punto muy importante que me gustaría resaltar, ¿no?, cómo la confianza de las personas, en este caso, en la experiencia de Perú, entiendo, son adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema y personas con discapacidad, ¿cómo estas personas pudieron generar confianza con el gobierno, y estas relaciones de confianza se dieron a través del cuerpo de voluntariado. Me gusta muchísimo resaltarlo porque estamos en un contexto de mucha polarización y también donde hay cada vez más desconfianza en las instituciones, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras acercar a quienes nos están escuchando cuáles fueron esos, para ti, como dos logros más importantes de ese programa concreto de voluntarios bicentenario. Y los logros más importantes que tuvimos dentro del programa de voluntarios del proyecto especial bicentenario fue primero llegar a la gran cantidad de beneficiarios que fueron cerca de 250 mil en las diferentes actividades e iniciativas. El otro fue el grupo de voluntarios que llegamos a tener activos, fueron más de 10 mil durante el año. Y aparte de ello, son las iniciativas que han nacido después de las actividades de voluntariado, que han nacido de ellos y que están realizando en su comunidad. Y ahora justo lo vemos porque hay un reconocimiento a las acciones de voluntariado, las organizaciones de voluntariado, donde muchos de los postulantes o que han iniciado han sido voluntarios. Entonces, ellos han visto una oportunidad y también han visto que ellos pueden ser agentes activos dentro de ello y generar bienestar común. Eso me gustaría detenerme también, ¿no? El después de, porque yo entiendo que forman una gran masa de personas para que puedan, digamos, ser voluntarias y voluntarias para acciones específicas, ¿no? Para acciones concretas, como el evento, como el monitoreo telefónico, etcétera. Pero yo quisiera detenerme en qué pasa después, porque esa actividad termina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa masa de 25 mil voluntarios, 7 mil voluntarios que están motivados, ¿no? Motivados, motivadas, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese legado? ¿Cómo lo han experimentado en, digamos, en los casos que nos mencionas, ¿no? En específico el de Perú. Por ello, para tener una especie de legado o un después, es muy importante la formación que se le ha dado a los voluntarios. La formación no solamente en las actividades que van a realizar, sino también para que tengan una visión más amplia del voluntariado. Ello fortalece sus competencias, así que, ¿qué pasa después? Primero es un ciudadano, porque el voluntario es un ciudadano después de todo, que ya tiene más competencias desarrolladas en comunicación, en liderazgo, y también, últimamente, con el tema tecnológico, también han desarrollado competencias relacionadas a Google Drive, a Zoom, a Teams, que antes no lo tenían. Y eso les ayuda no solamente ahora, sino para futuro. Y lo segundo es que ellos pueden hacer iniciativas ciudadanas que complementen muchas de las políticas públicas que están realizando los gobiernos. Excelente. Súper bien, Zulia. Me gusta mucho porque entonces no termina ahí, sino más bien es poner la semilla en las personas para seguir actuando en otras iniciativas y siendo mejores ciudadanos y ciudadanas. Zulia, te quiero poner ya para cerrar en una situación concreta. Me gustaría que te pienses en medio de una asamblea general. Te están escuchando el día de hoy y en este momento 193 jefes y jefas de Estado de gobierno del mundo. Y entonces tú tienes la oportunidad de decir en un minuto por qué hay que reconocer al voluntariado y por qué hay que integrar voluntarios y voluntarias a las acciones de respuesta y recuperación de la pandemia. ¿Qué dirías? Sí, que siempre cuando hacemos un programa, un proyecto, una política, siempre tenemos recursos limitados y un tiempo determinado. Pero lo que siempre sobra es la voluntad de las personas, ¿no? Y la voluntad de los voluntarios. Y es que te permite llegar a muchísima mayor cantidad de alcance, de personas, de iniciativas y a su vez de los propios voluntarios y los ciudadanos pueden hacer iniciativas que complementen a muchas de estas acciones. Entonces, lo que puede ser un proyecto limitado se puede generar y se puede amplificar pues ni siquiera es innumerable, nunca sabemos dónde termina porque alguien que ha sido voluntario siempre lo es y siempre queda en él o en ella la semilla de seguir realizando acciones. Y vinculándolo también a esta pandemia de la desigualdad, ¿por qué el voluntariado sería una solución para reducir inequidades? Porque se puede llegar a lugares donde no se había llegado antes, ¿no? Junto como lo mostré, se llegaron a poblaciones vulnerables donde normalmente el gobierno no llega. Y ahí están los voluntarios porque los voluntarios pertenecen a diferentes comunidades y se hace a nivel nacional se puede llegar muchísimo más, ¿no? Entonces, por eso es importante. Excelente, Zuli, definitivamente quiero resaltar muchísimo porque yo he seguido y sigo muy pendiente de todas las actividades de los voluntarios del Bicentenario y rescato mucho lo último que has mencionado, ¿no? Hay muchos voluntarios que hablan lenguas originarias, que, digamos, realizan ese monitoreo telefónico a personas en quechua y en aymara y realmente eso es algo que se rescata y se reconoce mucho y que se tiene que conocer en la región y en el mundo para que, pues, se replique en otros contextos. Bueno, Zuli, en verdad no hay tiempo para más, pero quiero darte la última palabra de despedida y también de motivación a todas las personas que, como tú, quisieran tener una oportunidad para ser voluntarias y voluntarios son. Adelante. Si estás interesado o interesada en realizar un voluntariado por Naciones Unidas, primero tienes que averiguar todos los tipos de voluntariado que hay. Hay de universitarios, hay de jóvenes, hay de especialistas y también aquellos que tienen mayor trayectoria profesional para expertos. Luego de saber de ello, buscar, crear tu perfil en la página web BIMAM y luego de ello, buscar oportunidades que se asemejen a tu perfil profesional y postular aquellas que creas conveniente. Muchas gracias, Zuli. Efectivamente, las oportunidades para ser voluntario o voluntaria ONU responden a los pedidos de las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, en tu caso, y también en el mundo. Entonces, no es que haya un perfil concreto o requisitos como muy específicos e iguales. No, eso va a depender de cada oportunidad que se abra. Entonces, realmente, les invito a que se sumen, a que inscriban su perfil a nuestra plataforma de gestión de voluntarios que va a aparecer a continuación. La plataforma es www.vmam.unv.org. Esa es nuestra plataforma de gestión de voluntarios. Sea de la profesión que sean, ustedes pueden ingresar su perfil, mantenerlo actualizado y estar en constante búsqueda de las oportunidades y viendo cuál calza mejor con su perfil para que ustedes puedan postular. Entonces, como decimos, están bienvenidos todos y todas en la página que sale a continuación. Están las oportunidades actualmente disponibles. Así que ya saben, a la fecha somos más de 1,230 voluntarios y voluntarias que estamos ejerciendo este servicio con mucha pasión y con mucha motivación y ganas de ser voceros y voceras del valor del voluntariado como Zully el día de hoy lo ha mostrado. Entonces, pues ya no hay tiempo para más. No se olviden de compartir esta sesión para la gente que no la ha podido ver y que quieren conocer casos como los de Zully en donde ha generado a través del voluntariado esquemas de una mejor colaboración entre las personas y sus gobiernos. No se olviden de seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook, compartirnos, darnos like y esta es, digamos, la última, la última emisión de la primera temporada. Se vienen novedades para la segunda. Me despido porque no hay tiempo para más. Gracias Melky, gracias a todas las personas que nos han seguido en este, su único programa que les contagia voluntad. Un abrazo a todos y nos vemos en la segunda temporada de Contagia Voluntad. Chao. Algo más se está contagiando por el mundo y esta vez hablamos de algo positivo. Algunos dicen que es optimismo, otros que es solidaridad. Nosotros preferimos decir que se llama voluntad. Voluntad de querer ayudar. Esta voluntad tiene muchos síntomas, pero el más notorio es tener un corazón muy grande. Tan grande como para entregarnos a tiempo completo con todo nuestro conocimiento y experiencia para sumar a una causa mayor, ganarle a los que nos han seguido a los que nos han seguido. Puede que nuestra voluntad no sea la cura, pero funciona casi tanto como una y cada vez somos más los contagiados de buena voluntad. Voluntarios ONU, voluntad a tu disposición.